Miren, hay una situación preocupante. El periódico El Dinero, que dirige nuestro buen amigo Delgado, Esteban Delgado, hizo una publicación... ¿Eh? Ah, Jairo, pero Esteban Delgado está ahí, ¿verdad? Dentro del equipo. Sí, ok. Ok. Hizo una publicación que le comunicamos al país por diferentes vías porque es muy preocupante. Un tema que ha tenido la Junta Central Electoral, como le solicitamos a Román Jaques y al Pleno de la Junta, que tenía que responder esa grave denuncia del periódico El Dinero, que es uno de los medios de comunicación más rigurosos a la hora de hacer publicaciones, números o cifras. ¿Qué publicó el periódico El Dinero hace unos días? El periódico publicó que el 67,7% de los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana fueron registrados como dominicanos y no en el libro de extranjería, como establece la Constitución. La Junta Central Electoral informó que de manera inmediata realizará una investigación minuciosa y exhaustiva. Oigan este dato. En el 2023 se registraron, oigan esta cifra, 38,514 partos de madres haitianas indocumentadas. 38,514 partos de niños haitianos. Ahora, oigan cuál es la cifra más peligrosa. De esos 38,000 y tanto, 26,009 se registraron como dominicanos. Oigan bien, en las maternidades públicas, de los 38,000 y tanto, registraron como dominicanos. A 26,009 fueron niños haitianos registrados como dominicanos. Y no en el libro de extranjería, como manda la Constitución en sus artículos 18 y 25. La Junta, le hicimos un llamado, ahí está el comunicado, donde la Junta, después de la exigencia que se le ha hecho de que esto no puede quedar, no puede quedar sin dar la data precisa de qué es lo que ha pasado en este país con relación a esa violación fragante de la Constitución. Y que atenta, atenta con la integridad de este país. De este país está comprometida, comprometida su integridad y su seguridad nacional, y sobre todo la planificación y el desarrollo de este país. Cargando con el país más pobre de todo el continente. Y encima de eso, dominicanos, de malos dominicanos, que en lugar ya nacieron, muy bien, ya nacieron. Fueron gratuito todo, no se le pide seguro, no se le pide documentación. Documentación, muy bien, se pone todo el dinero, solo el año pasado, se gastaron más de 10 mil millones, solo en parturientas haitianas indocumentadas. Y para colmo, entonces la estamos registrando a esos niños como dominicanos, como quien ve llover. Entonces, ¿qué ha dicho la Junta? En su rol de órgano constitucional autónomo, máxima autoridad en materia electoral, de registro civil y de cédula de identidad y electoral. Se están registrando, ante la denuncia de que se están registrando hijos de madres haitianas como dominicanos, tiene a bien informar que conforme a los artículos 18 y 25 de la Constitución de la República, los hijos e hijas de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano, no son dominicanos y tienen la obligación de registrarse en el libro de extranjería cumpliendo con el procedimiento. Eso es lo que dice la ley y la Constitución. Ahora, yo le quiero preguntar a Mario Lama, mi querido amigo Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, y le quiero decir a Víctor Atala, nuevo ministro de Salud Pública, ¿quién carajo está al frente de los registros en los hospitales públicos de la República Dominicana? Tienen que decir quién está al frente de que una vez los médicos ejecutan su parto, su labor de parto con esas pacientes y el niño ya está en cuidado. ¿Quién es que hace el registro de los niños en los libros como dominicanos y no en el libro de extranjería? Es un atentado a la integridad de este país, es una violación de la Constitución. Tiene que clarecerse con claridad meridiana. El Tribunal Constitucional de la República tiene que pronunciarse. Tiene que pronunciarse el presidente del Senado y tiene que pronunciarse el presidente de la Cámara de Diputados. Los dos órganos legislativos que están para resguardar la legislación dominicana. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué daño que usted le quiere hacer a este país? Encima de que están cargando pesado, haciendo todos esos partos gratis, cuando falta sangre hay que buscarla, y que hay que buscarla bien porque son seres humanos. Y no tienen documentos, y no tienen, en estos días se murió un joven por los frailes. ¿Sabe por qué? Porque el hospital lo echó, ¿sabe por qué lo echó del hospital? Y se murió después en su casa, desangrado. Ah, porque cuando averiguaron él no tiene seguro. ¿Coño? ¿Y con cuál seguro es que atienden a todos los haitianos que se les raja la cabeza? ¿Y con cuál seguro es que atienden a las madres haitianas? ¿Con cuál seguro médico es? ¿Con cuál seguro médico es? Entonces, la protección social para este país es una diferencia entre dominicanos y haitianos. Entonces, el dominicano es un extranjero en su propia tierra. Porque aquí un grupo de gente decidió, un grupo de gente decidió en este país, que es obligado que tenemos que haitianizar a este país. Es obligado y a la mala, dirigido por organismos internacionales y por organismos locales, que es obligado. Tienen que explicarle al país, señor Junta Central Electoral, que ya respondió, cómo es y por qué registraron el año pasado más de 26 mil niños de madres haitianas en el libro Como Que Son Dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!